A plena luz del día, una mujer fue atacada en las calles San Salvador y Pradera en el norte de Quito. El hecho no quedó grabado en cámaras del sector. Sin embargo, el esposo de la agredida lo denunció mediante sus redes sociales. El ataque fue extraño. Le atestaron un golpe en la frente. Ella forcejeó sin entender de qué se trataba. Uno de ellos sacó su celular y se puso a filmar tembloroso, mientras los otros dos la sostenían. Le levantaban la blusa y torpemente trataban de cortarle el brasier con un estilete. Según el relato, se trata de tres hombres de al menos 22 años, quienes no tenían como fin llevarse las pertenencias de su esposa. Considera que se puede tratar de un reto. No necesariamente de pandillas o de grupos de jóvenes que tienen este tipo de comportamientos. Esa es una hipótesis, no es que sea la realidad tampoco. La policía ya investiga este caso para identificar a los agresores. Independientemente de que no exista la denuncia, nosotros estamos realizando la investigación, porque nos preocupa el que pueda volver a suscitarse un hecho de estas características. Mientras que Sibel Martínez, representante del Consejo de Protección de Derechos de Quito, afirma que es necesario dejar de naturalizar este tipo de hechos. Me invito a la sociedad a analizar esto como un hecho violento, atentatorio a la vida de una mujer, independientemente de que sea un reto o no. Si afrenta esta situación, es mejor no buscar justificaciones, sino más bien presionar para respuestas efectivas y eficaces. Según informes de la policía, este es un caso aislado, pues no registran otra denuncia de este tipo. Fernanda Ceballos, 24 Horas. ¡Gracias!